Acá, mirá la foto que tengo acá. No me odio y yo confío. No, no, escúchame. Tomá aguita, por favor, con el show que nos está dando. Esto es una locura. Toda la tribuna bailando. Un aplauso, por favor. Hermoso. Así son los shows, Chaqueño. No son de tres horas, sí, así bailan. Se arma, ¿no? La gente baila. La gente te ama. Mira la tribuna. Escuchá. Muchas gracias. Qué grosso, por favor. Gracias a ellos y a la producción por traernos. Un placer, un placer. Hoy en el Día del Folclore. Exactamente. Justo, justo. Era para que vinieras hoy. Mira lo que tengo acá en una foto para que te quiero mostrar. Esta foto. A ver. Esta foto, la muestro ahí a cámara con el maestro Guaraní. ¿Esto dónde habrá sido? ¿Dónde habrá sido esto, Chaqueño? Yo estoy un poco desfilfarrado ahí, no sé en qué. ¿Esto fue después del asado? Y él estaba, se ve que ha ido a cantar y no sé, no recuerdo. ¿Qué recuerdo te viene? Salta, dice acá. Sí, dice Salta. Sí, se ve que en Salta. ¿Qué recuerdo te viene? No me daje al cuchillo, dice, Mone. ¿Lo tenés presente? Siempre. Sí. Sí, fue el cantor por excelencia popular, de madrugada, como escritor, como todo. ¿Vos lo esperabas en la puerta de su casa? Yo esperaba en la... ¿Puedo con esto, no? Sí, sí, ya estás con eso. Claro que iba a sacarme una foto en su casa, ahí en Luján, en Plumas Verde, y me iba. Y un día me llamó, un día llegando yo al norte, a Tartagal, iba a Tartagal, y me llama hace mucho cuando estaban todos sus teléfonos grandotes. Sí, la guía de teléfono. Y me dice, ¿dónde está el cantor de estos tiempos que quiero comerme algo y tomarme un vino con él? Lo llamo a las nueve de la noche. Media vuelta y volviste. No, lo llamé, le digo, ahora estoy durmiendo ahora, me dice. Yo vivo en el campo, estoy grande, llamame mañana. Y al otro, yo creo que no dormí esa noche, porque fue el ídolo para nosotros. Te imaginas, yo andaba en los camiones en ese tiempo, o en los ómnibus, ponía su disco. Cuando él vuelve del exilio, y no poder creer, y después hacer mi amigo de él, contarme por qué se hizo cada canción. Muy bonito. Se le extraña. Una amistad gran, claro, claro, nosotros sí, y el respeto a él, tremendo. Eterno. Qué lindo tengo acá. Es eterno, exacto. Es eterno, es eterno, tengo, mirá, bueno, mirá, con Charlie García acá, en este fotón. Qué gran, mirá esa foto, la tengo que tener yo. Ahora te la llevas, por supuesto. ¿Te acordás de este encuentro? Sí, me invita Fito Paez a cantar una samba, y fuimos los cuantos, pero yo no sé, acá veo gente que no era el músico. Debe ser lo de seguridad o lo de cáterin. Pero ha sido en otro lugar. Este es uno que está duplicado en el espejo, igual, para el que estaba sirviendo la comida. Sí, y este otro muchacho que estuvo ayer, que pasó por la fila mía. ¿Qué te acordás de Charlie? De Charlie entró, nos invita este Fito, a ver estos los íntimos que hace, con su piano nomás, y habíamos varios cantores. Y había, al lado del camarín, sonaban chelos, violas, violines, allá arriba, ¿no? Sí. Eximios músicos. Y él entró con su camarita filmando nuevo a nosotros. Y me dice, che, yo cantaba folclore chaqueño, me dice. ¡Ja! Y nos quedábamos, no falta que quiera sacar una foto. Le digo, pará, le digo, pará, esperen. Claro. Y empezamos a conversar, que zamba, me contó que es lo que él cantaba, que quién fue su padrino musical. ¿Y quién había sido? Eduardo Falú. Ah, claro. ¿Quién iba a creer? Entonces, él le dice, me cuenta él, de que llega su madre, todo, gente de música, donde frecuentaba Eduardo Falú. Sí. Y el gran guitarrista nuestro, el turco hermoso. Y entonces pasa Charlie, tenía siete años, me lo contaba Charlie, junto a otros muchachos que hoy no están acá. Y le dice así, le digo, la tercera está desafinada. Siete años. Claro, porque Charlie tenía vida absoluta. Absoluta, pero siete años. Entonces, ¿qué hace un padre? Una madre, un padre, lo trata de atrevido. Sí. En esos tiempos. Sí, sí, claro, siete años. Y esa edad, siete años. Y como Eduardo era un tipo tan noble y tan, que no lo tomaba mal nada, hizo así y estaba apenas desafinada. Tener razón, pibe. Pedir, pibe, dice, tiene razón, pero este chico tiene razón. Y después le hizo dos, tres jueguitos. De esa final, pero apenas, esta, esta, le dice todo. Mirá. Entonces, ahí dice que arrancan los padres y le dice, yo voy a ser su padrino. Ja. Le dice Eduardo, yo voy a ser su padrino, porque este chico tiene un oído absoluto. Guau, mirá quién quiere ir. Me lo contó, me lo contó después ahí. Bueno, esos privilegios, yo que hablo de privilegios. Sí, claramente. No lo tiene. Aparte, vos tenés una generosidad muy grande, que sos un cantor de folclore, 100%, pero que también sos muy generoso con los otros géneros. Y sos muy abierto y a lo largo de los años te has juntado con artistas de diversos géneros. Y eso también hace como una comunión del arte muy poderosa. Sí, claro. Yo entiendo que la música es para compartir. Exacto. Hoy se están armando las guitarriadas y haciendo revivir temas. Que es bonito. En distintos lugares, de jóvenes. Ellos son muchachos jóvenes y que viven, se sacan el overall de trabajo y rompian a una guitarriada. Claro, claro. Cada uno hace lo que hace. Sí, exacto. El que toca, toca. El que canta, canta. Y el público que cantan y haciendo revivir el folclore. A donde yo tengo, dicen que las historias se repiten. Sí. Tengo una fe tremenda que todos esos jóvenes. Totalmente, que vuelve a pasar. Van a volver, vamos a tener el folclore como estaba. Seguro que sí, Chacuño. Seguro que sí. Yo quiero ser un mocoso atrevido y pedir otra canción. Por favor. De uno. Por favor. Bueno. Pero lo bueno, por lo menos esta vez, que puedes tomar agua, porque tiene auspicio antes. Una joyita. Ah, mirá. Usted va a tener un segundito mientras doy un consejo a la gente antes de cantar. Me corro, ¿qué? Te quería decir que vos me preguntaste de... ¿La pregunta fue? No sé si te la respondí. Sí, yo creo que sí, pues ya me lo olvidé. Pero el charlar de cosas muy lindas en el medio. Estamos mal. Estamos bien. Ahora pienso y te vuelvo a preguntar si no. Pero a vos te digo que el próximo tema del Chacuño está oficiado por Leyva Joyas, que compra tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Pagan hasta 131.000 pesos el gramo de oro. Leyva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leyva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leyva Joyas. ¡Venga! ¡Vamos! Soy nacido en cualquier villa, me llama Juan de la Calle. Y al hielo por la mañana, ilustra botas de tarde. Soy nacido en cualquier villa, me llama Juan de la Calle. A mí me enseñó el baldío a gambetear por la orilla, que la vida por el centro me pone la santadilla. A mí me enseñó el baldío a gambetear por la orilla. Mi barraquito de ilusión, rema contra la corriente. Y con el hilo del alma, boca al sol, mi barrilete. Mi barraquito de ilusión, rema contra la corriente. Soy de una villa y disculpen el diablo en cualquier lugar. Que el indio de la copa reza cuando llega al carnaval. Soy de una villa y disculpen el diablo en cualquier lugar. Mi padre en un carro viejo pasó comprando botellas. Y si la cosa no cambia, yo he de seguir con su estrella. Mi padre en un carro viejo pasó comprando botellas. Como soñar nada cuesta, yo largo el río mi anzuelo. Tal vez una noche de esta puede enganchar el lucero. Como soñar nada cuesta, yo largo el río mi anzuelo. Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna. Que meterme en el bolsillo la moneda de la luna. Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna. Soy de una villa y disculpen el diablo en cualquier lugar. Que el indio de la copa reza cuando llega al carnaval. Soy de una villa y disculpen el diablo en cualquier lugar. Chaqueño Palavecino en Noche al Dente. Y esta banda espectacular que lo acompaña. Acordate el 24 de octubre en Movistar Arena y en el Instagram de Chaqueño arroba CH Palavecino que en bajo oficial todas las fechas de la gira. Tengo un par de preguntas que estuve pensando recién, Chaqueño. Yo pensaba, ¿no? Más de 40 años de carrera. ¿Te acordás ese manguito de más que ganaste la primera vez? ¿Qué te compraste con eso? Ropa, vestimenta, guitarra. ¿Me habían dicho que un caballo? También. Ah, perfecto. También. Lindo. ¿Qué pelaje? ¿Saino, alazán? No, un saino... ¿Colorado? Colorado. Qué lindo. ¿Conocés de caballo? Sí, claro. Sí, sí. Pero después ropa, vestirlos de gaucho a los... Para todo el equipo. ¿Cuántos eran? Antes éramos así cuatro, ¿no? Claro. Éramos cuatro nomás en mis comienzos. ¿Qué ves que vestían los cuatro? Y era caro. Era caro. Un poncho es caro, la bota es cara. Ah, mucho, cuero, muchas cosas. Y llevas cuatro metros de tela. Claro, en cada lado. Para otra que te quería hacer. Si ya te amigaste con tu sobrino, Jorge Rojas, ¿os quedó todo mal desde que le revolaste el disco por la cabeza? Te debo buena amistad. Siempre estamos hablando. ¿Tú cómo fue eso del disco? Porque... Él te produjo un disco, ¿no? ¿Te hizo la producción musical? Tres. 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 Pero hubo uno que le metió unos violines, un bajo eléctrico que no te gustó. No, claro, yo mantenía todavía, pero después me gustó. Ah, después sí. Está como... Está como eso que te critican, ha visto cómo está. No me gusta, pero a los cuatro meses estaba en Sadaí. Claro. Estaba... Che, qué bien, Jorge. ¿Sabés que me quedé pensando? Muy lindo el arreglo. Estuvo bien. Hubiera puesto doble. Ese disco salió al mediodía y a la noche ya era disco de oro. Una locura. Sí. Uno de los tantos ejemplos de las cosas que pasaron en la carrera del chaqueño.